¡Hola! En este Día de la Niña y el Niño, quiero recordarles que hablar con personas a quienes no conocemos y darles datos personales es abrirles la puerta de nuestra casa a cualquiera, sin saber para qué quiere entrar. Por eso, duda de la información que recibes de alguien que te contacte por internet. Sí, sobre todo si no le conoces. Duda si te pide que vayas a verles sin decirle a nadie más. Duda si te ofrecen de la nada un trabajo muy bien pagado y fácil. Todo puede ser una trampa para hacerte daño. Platícalo con la persona adulta con quien tengas más confianza. Y no olvides que es muy importante... ¡Actuar rápido! ¡Rápido! Yo soy Chuchi Caco Mixle y les deseo que tengan un feliz Día de los Niños y las Niñas. ¡Adiós!